Hola, buenos días a todos. Vamos a ver hoy cómo realizar un PDF. Primero comentaros que un PDF es un documento, es como si dijéramos una impresión online. Es muy necesario cuando enviamos cualquier archivo a una persona externa, mandárselo en este formato. Si mandamos un Word, como el que tenemos aquí delante, la persona cuando lo recibe va a poder modificarlo. Y pues en realidad esto no es lo más prudente. Nosotros deberíamos mandar un documento finalizado, en su versión final. Esta sería la versión Word, cuando hablamos de Word, estamos en la versión editable. Entonces, solamente cuando queremos que la otra persona edite el documento, le mandaremos un formato Word o un formato similar. Cuando queremos que el documento sea en su versión final, haremos un PDF. Hay dos maneras muy sencillas de hacer un PDF. La mayoría de los programas actualmente se pueden hacer de forma rápida. ¿Cómo? Pues a través de la opción Guardar Cómo. En vez de guardar el documento, le damos a Guardar Cómo y elegimos el formato para guardarlo. En este caso, elegimos el formato PDF. Ya está. Elegimos el formato PDF y le damos a Guardar. Hay veces que en algunos programas ese formato lo elegimos aquí. En esta barra que hay debajo del nombre del archivo, nos van a salir diferentes opciones y una es PDF. Bueno, pues guardamos, elegimos el punto del ordenador donde queremos guardarlo, le damos a Publicar y ya vamos a tener un PDF. Exactamente con el mismo nombre que tenía nuestro Word. Si lo vemos aquí en el escritorio, pues aquí nos encontramos con el PDF que de hecho se nos va a abrir. Ya aquí, aunque quiera escribir, no voy a poder y por lo tanto es un formato mucho más presentable, por decirlo de alguna manera. Si tenéis una versión de Word mucho más antigua, es un poquito más difícil, pero es igual de fácil. Nos tenemos que bajar un programa, que podría ser este o podría ser otro, que nos genere PDFs. En este caso, yo he elegido PDF Creator. Aquí podríamos descargar el programa y una vez descargado, que yo ya lo tengo descargado, pues nos vamos a imprimir, porque lo que sería, estos programas funcionan como impresoras digitales. Entonces, si yo le doy a imprimir, selecciono dentro de las impresoras que me ofrece el programa, las que yo tengo personales, PDF Creator. Entonces, funciona como si yo estuviera imprimiendo el documento Word. Le doy a aceptar y me saldrán diferentes pestañas propias del programa y podré imprimir esto y al final esa impresión es que te crea un PDF. PDF, ¿de acuerdo? Estas son las dos formas. O guardar como PDF o bien utilizar una impresora digital, que es un programa, un software que nos va a ayudar a ello. PDF Creator es uno de ellos. Y nada más, yo creo que con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo.